Ayer desenterré Tus fotos del cajón Nunca se vuelve a estar Completamente sano No pude soportar Tanta desolación Nunca se vuelve a estar Completamente sano Mirar hacia la nada Sentirse maldecido Por Dios, por todos los demonios No recordar ya nada Más que tu dulce voz Diciéndome al oído adiós Desde que te perdí No encuentro una razón Nunca se vuelve a estar Completamente sano Y ya no sé qué hacer Es cada vez peor Nunca se vuelve a estar Completamente sano Mirar hacia la nada Mirar hacia la nada Que esos voz Nunca se vuelve a estar Completamente sano Nunca se vuelve a estar No 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 Gracias por ver el video